La advertencia Eran a las 10 de la noche, viajábamos a Ciudad Victoria a Río Verde Veníamos tres compañeros haciendo convoy Yo venía en medio y vi que al compañero de adelante se le reventó una llanta del segundo remolque Y por el radio le empecé a decir y total nos orillamos Estábamos pocos antes de llegar a hacer ritos pero este compañero no tenía mucha experiencia Tenía como un mes que empezó en este bonito trabajo Él tenía como 22 años de edad y total le ayudamos a cambiar la llanta y entre plática y plática nos empezamos a reír Y en eso escuchamos como si dijeran Y lo demás del rezo se escuchaba como murmullos Los tres en ese mismo momento volteamos a ver a nuestro alrededor como buscando a alguien Yo en ese mismo rato supe que no había sido el único que había escuchado Pero nadie dijo nada Seguimos cambiando la llanta y entre broma y broma nos volvimos a reír y volvimos a escuchar Padre nuestro que estás en el cielo santificado Y después puros murmullos La risa a todos se nos quitó en cuestión de segundos y uno de mis compañeros dijo ¿Escucharon? Y dijimos Sí, sí lo escuchamos desde hace rato Les pedí que nos apuráramos La neta me empecé a sentir nervioso y yo veía la cara de mis compañeros También reflejaban miedo Nos apuramos y escuchamos pasos como si más personas nos hicieran compañía pero no se veía nada Cambiamos la llanta y seguimos nuestro camino a unos 500 metros adelante Vi como el camión de mi compañero se hacía de un lado a otro Como si estuviera perdiendo el control Yo empecé a hablarle por el radio y me respondió con una voz muy agitada diciéndome Ayúdenme, viene la muerte aquí conmigo Y después de que dijo eso se controló la unidad y se detuvo Lo vimos y el pobre estaba todo sudado Estaba bien pálido y helado de su cuerpo Dijo que una mujer de cabello güero estaba ahí en el asiento del copiloto y que le decía Y que le movía el volante y dijo también que él nunca nos respondió el radio El compañero nunca más volvió a manejar un trailer Otra anécdota más que vivimos en las carreteras Subtitulado por José Ctaglio Música Gracias.